Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Sellas y hoy, 19 de febrero, la Iglesia nos recuerda al Beato Conrado Confalonieri de Piacenza. Un atentado contra el medio ambiente le condujo a la santidad. Al ver que un inocente acusado del grave delito ecológico iba a ser ajusticiado en su lugar, confesó su culpa dando un giro radical a su vida y a la de su esposa. Los caminos de Dios son inescrutables. En este caso, y no debería nunca servir como precedente, una gravísima e irresponsable actuación fue el detonante de una conversión y el camino hacia la santidad. Y es que, si bien es cierto que las pasiones tiranizan, no lo es menos que la gracia de Dios nos libera de sus cadenas. A este Beato le costó entender que las tendencias obsesivas, el ansia de las cosas y la arrogancia pertenecen al mundo y son incompatibles con él. Imbuido en sus afanes, no midió las consecuencias que podía acarrear el afán irrecenable para obtener lo que quería. Y un hecho que humanamente le condujo al precipicio, la intervención divina, la única influencia posible que cabía en la dramática situación creada por él, lo trocó en fuente de bendiciones. Es otra prueba de la infinita misericordia de Dios y de la tutela que ejerce sobre sus hijos. Analizar lo que fue la vida de Conrado después de lo que hizo es también un canto a la esperanza, ya que pone de manifiesto cómo nos rescata el amor del Padre, a pesar de las debilidades que nos atenacen. En efecto, el noble Conrado nació en Piacenza, Italia, hacia 1290. Estaba obsesionado con la cinegética, al punto de que, obnubilado por ella, actuó de forma temeraria. Saliendo de cacería en una ocasión, no se le ocurrió otra cosa que dar orden a sus sirvientes de que prendieran fuego a una zona boscosa donde se refugiaban unas codiciadas piezas de caza, con objeto de tenerlas a tiro sin mayores problemas. Pero las llamas devoraron todo lo que hallaron a su paso, incluidas propiedades ajenas edificadas en el bosque. No contando con testigos del suceso, abandonaron cobardemente el lugar, resueltos a convertirse en una tumba, ocultando su autoría. Ante el desastre ecológico y las denuncias de los afectados por él, se abrió una investigación que no dio el resultado apetecido. Hasta que las autoridades determinaron condenar a muerte a un pobre infeliz que cayó en sus manos. Le culpaban del voraz incendio, del que reconoció ser autor mediante tortura, aunque su único pecado era verse hallado en el monte en el funesto instante en que ardió. Al no contar con medios económicos para pagar los daños causados, debía pagarlos con su vida. El impulsivo Conrado, sabedor de la grave decisión, se entregó al vicario imperial Galeazzo Visconti. Confesó su culpa en un momento convulso políticamente para el mandatario, por los conflictos existentes entre huelfos y guibelinos, lo cual también tuvo que ver en el rápido e injusto proceso seguido contra el ciudadano inocente. El reconocimiento de su error supuso para Conrado la pérdida de sus bienes y los de su esposa, Eufrosina de Lodi, de ascendencia nobiliaria como él. Viéndose en la ruina comenzó a mendigar, pero el hecho, lejos de hundir a los esposos, les hizo ver que detrás se hallaba una providencia. El arrepentimiento de Conrado, aunque estuviera envuelto en graves consecuencias para su acontecer, ya que había quedado en la más completa miseria, atraía nuevas y desconocidas bendiciones para ambos. Sopesaron la situación llevándola a la oración y de común acuerdo optaron por separarse y tomar un camino que, si bien discurría por vías distintas, les iba a conducir al mismo destino, su consagración. Eufrosina ingresó en las clarisas de Piacenza y Conrado, con el ánimo de purgar sus culpas en oración y penitencia como ermitaño. Se hizo terciario franciscano en Calendasco, en el año 1315. Luego peregrinó por varios lugares pasando por Roma y Malta, para recalar en Sicilia. Eligió un lugar de noto antica y allí permaneció aproximadamente hasta 1335. Durante un tiempo colaboró asistiendo a los enfermos del Hospital de San Martín, todo ello sin descuidar sus mortificaciones y penitencias. Su fama comenzó a atraer a numerosas personas y él veía peligrar su anhelo de soledad para dedicarse plenamente a Dios. De modo que se afincó en Pizzoni, una zona cercana anoto y en una gruta llegó a la vida que había soñado entregado a severas penitencias, ofrendando su vida por la conversión de los pecadores. Allí le visitó el prelado de Sicarusa, cuando se hallaba en la recta final de su existencia. Murió el 19 de febrero de 1351, mientras oraba. Fue agraciado con el don de milagros y en 1515 León X lo declaró beato no canonizado y Urbano VIII aprobó su culto el 12 de septiembre de 1625. Sepultado en la iglesia de San Nicolás de Noto, es junto a San Nicolás de Bari, patrono de aquella ciudad. El santo del día, miren, ahí tenemos historias, ¿no? Allá por el poder, ¿no? Que el rey salió a matar y por la pereza de cazar, entonces le metió candela al monte para que los animales salieran del monte y lo que le metió candela a hue perua a media ciudad y después tapen, 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 me hacía acordar de los políticos de por aquí. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me esté viendo. Antes de que me caliente, saludo. Los falsos positivos, ¿no? Difícil, difícil. No eran dos mil, aún como seis mil. Y ya salió María Fernanda Cabal, la senadora, la esposa de la Forí. ¿Qué tienen que ver, pueda, con su guardado con el fondo de ganaderos de Córdoba? Tierra que le quitaron a la gente. Una empresa macabra para robar, para matar. Honorables, honorables. La Biblia dice, mire, no hay nada oculto que no llegue a saberse. ¿Sabe por qué? Cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó a Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Y Caín dijo, ve, ¿acaso el oficio mío es cuídalo a él? Dale el rabo de él. ¿Quién dijo? La sangre derramada de tu hermano clama justicia a mí. No, los familiares. No es la plata, no es la jefe, ¿no? La sangre de esas personas humildes. Ya que usted diga que fulanito y merenguequito y que le tapen y tapen y que lo hizo bien y que acepten. Que mucha gente esté de acuerdo. Anoche, a las diez de la noche, hablé con un drogadicto y con su mamá. Nombre brillante de treinta y un años. Le dije, papi, tú no vales nada para esta sociedad. Hay señoras de misa diaria y rosario diario y de alabareje o baile culto que están de acuerdo con los grupos de limpieza. O sea, que te eliminen. Tú no vales para esta sociedad. Lo mejor que te puede pasar y lo mejor que le puede pasar a esta sociedad es que te eliminen, nene. Si te quieres recuperar, yo conozco y te puedo hacer puente. Si quieres recuperarte, si no, bailas. Papá de un niño, treinta y un años, hundido en el alcohol y la droga. Esos son los falsos positivos. Eso es eliminar al hermano. Y estamos en cuaresma. Y si usted se molesta por lo que le digo, no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo el Señor. Es la palabra de Dios. Porque yo tengo hijos. Y si no tengo hijos, tengo hermanos, primos, parientes. Hay mucha gente desaparecida. Yo he conocido mucha gente. Acá a Pro de Hogar vinieron muchos retirados de la guerrilla y de los paramilitares. Estaban haciendo su servicio social. Contaban unas historias amargas. Ellos también son víctimas. Niños se los llevaron de niño. Les dañaron la vida. Como dicen las abuelas, les desgraciaron la vida. Hoy es día de ayuno. De lengua. De novela. De cigarrillo. De alcohol. De sexo. De morbo. De hablar de los demás. Yo a veces quisiera quedarme callado y no decir nada. Yo no puedo. El Señor me dice, por eso te di los medios de comunicación para que expreses. Y yo sé la responsabilidad de lo que estoy diciendo, que es muy delicado. Anoche escuché a un periodista. Me encantó la frase que dijo. Es que a mí me dice la gente, no, usted no opine porque usted es artista. Dedíquese a. Dijo, yo cuando trabajo me clavan impuestos. Yo pago impuestos. Yo soy ciudadano. Sencillos, ¿cierto? Dijo, y en los canales de televisión repiten y repiten las novelas donde uno está y uno aguantando hambre y ellos ahí ganando billete. Claro, todo el mundo tiene derecho a opinarnos de que todos somos ciudadanos. Todos pagamos impuestos. Usted compra una caja de foboros, compra papel higiénico. Usted está en el ataúd, en el estuche, y los ataúdes tienen IVA. O sea, que usted está muerto así, chupando gladiolo, como dicen los muchachos, y está pagando impuestos. Entonces, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Fidelina Yaima, Señor lo bendiga inmensamente. Abrazos desde Bogotá. Un saludo a Yaima. A Fidelina, gracias por estar ahí. A todos los que nos escuchan y nos ven. Yo hago esto con mucho cariño. Duele ver las noticias. Ver tanta corrupción. Y ver tantos que apoyan la corrupción. Porque es que eso era malo. No, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Y a nadie es a nadie. Si nos ponemos de acuerdo en eso, estaremos bien. Si no, ¿a qué jugamos? A paga y vámonos. Porque aquí no hay ciudadanos de primera, ni segunda, ni de tercera. Vea, estoy viendo aquí, si me está lo buscando. Oiga, ya que la JEP Colombia reveló que no fueron 2,248, sino 6,402 víctimas del Estado, ayúdenme a recordarle a la ciudadanía a los senadores que hundieron el proyecto de ley que rendía honores a las víctimas de los falsos positivos y las madres de Soacha. Ni perdón ni olvido, estos senadores hundieron el proyecto. Y ahí están Juan Diego Gómez, Luis Díaz Granados, Paola Holguín, Ernesto Macías y John Harold Suárez Barros. Pues obviamente son del Centro Democrático. ¿Quieren verlo? Yo no lo estoy diciendo. Perdónenme que se mueva esto, pero es que por la verdad murió Cristo. Ahí los tienen. Míralos. Míralos, los nombres y los partidos. Partido Conservador, Luis Díaz Granados, Doña Paola, que tiene el país Urrabo de Paja en Medellín. Todos esos están más investigados y más cuestionados, pero como son honorables, con ellos no pasa nada. No pasa nada. Dice por ahí una amiguita. No pasa nada. Bueno, el Evangelio. Bueno, hoy no vamos a leer el Evangelio. O sí, pero les voy a compartir esta lectura del primero. A mí me encanta. Isaías, el verdadero ayuno. El que le gusta al Señor. El que nos pide al Señor. No, no, no. No es que hoy usted deje una cola de pescado encima de la bandeja que coma como caballo loco. No, señor. Es privarnos de algo para dárselo a un hermano que necesita. Mire, Isaías 58, 1, 9. Búsquelo. Se lo voy a leer completo porque es bello. Esto dice el Señor. Señor, clama en voz, en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Señor, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad como si fueran un pueblo que practica la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es el día. Ese es el día en que ustedes ayunan. Encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí. Luego, para reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Esto no es ayuno. Que haga oír en el cielo una voz de ustedes. ¿Acaso este es el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorbar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. A esto llaman ayuno y día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero es este, dice el Señor. Pongan cuidado. Que rompan las cadenas injustas y levanten los yugos opresores. Que liberen a los oprimidos y rompan todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al de nudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Qué linda esa promesa, vea. Escuchen, léanla. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Y entonces clamarás al Señor y Él te responderá, lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Así es que funciona esto, ¿sí ve? Y el Evangelio, según San Mateo 9, 14, 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos se ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras están con ellos? Pero vendrán días en que le quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Bueno, ahí está. La palabra de Dios. El ayuno que quiere el Señor, justicia, que se sepa todo lo malo que ha habido, sea quien sea. Porque la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este país necesita conocer muchas verdades y muchos guardados. Y recuerden que la Biblia lo dice. No hay nada oculto que no llegue a saberse. O sea, esto no es que lo diga yo. No, 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 no. Eso es palabra de Dios y está escrito. Bueno, aquí está este bendito internet. Ve, ay, esperar, Dios mío. Tener un poquitín de paciencia porque este internet a veces se pone que, ay, Señor Jesús, danos paciencia. Y eso que se supone que son las cinco de la mañana y que no hay tanta gente pegada. Pero no. Siempre hay gentecita por ahí. Bueno, saludo a Martica también. Ay, Señor. Vamos a ver, me va a tocar volver a abrirle el Facebook para que ustedes puedan. Vamos a ver si nos permite este bendito aparato poder compartir con ustedes. Margarita Cueto, mire, amante de la música vieja guardia. Mire, Margarita Cueto, mi madre es la que nombra. Nació el 10 de junio. Ay, caramba, voy a guardar. Perdóneme, pero tengo que guardar esto porque es que estas son cosas que a mí me gustan mucho. Yo guardo todas estas publicaciones porque me gusta. Algún día haría un programa de música y poema para los abuelos. Déjenme que. Déjenme, déjenmelo estar tantico, dice mi madre. Bueno, meditando con el padre y el demás. Vamos a ver, a veces este internet, ese Facebook es muy pesado. Toca tener un poquito. Dios y la Virgen bendiga en este fin de semana a don Carlos y guardia pro de hogar desde Ginebra Cisa. Gracias, gracias, mi querida Martica por estar ahí, por sus palabras. Por respaldarnos, por ayudarnos, por estar pendientes de esta obra. Gracias a todos. Recuerden que nos está cayendo el techo. Ay, Dios mío, cuando empieza a llover, yo empiezo a sufrir porque nos empiezan a caer las goteras. Con inmensa gratitud a Dios, los saludo en este día viernes. Un viernes de comunidad y les pido que nos unamos en oración en este día, sobre todo en este tiempo de cuaresma, pidiéndole al Señor que nos regale conversión. Conversión a cada uno de nosotros para que así seamos verdaderamente luz en medio de las gentes y para que este proceso de evangelización a través de las redes sea cada vez más fuerte y más convincente por la fuerza de Dios que habita en cada uno de nosotros. Tomamos el evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versos 14 al 15. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Dios, acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. El evangelio de hoy trae a colación el ayuno. Un ayuno que, como lo he dicho muchas veces, pareciera caer en desuso porque ya no se habla de él. Incluso mal utilizado, algunos exagerando y otros disminuyendo su valor. Pero si miramos el evangelio hoy, deben ayunar aquellos que de alguna manera han infringido el mandamiento del amor y se encuentran un poco distantes del novio de Cristo. Y si lo tomamos literalmente, todos nosotros somos deudores en el amor e infringimos el amor en muchas ocasiones. Por tanto, todos estamos llamados a ayunar. Pero ¿para qué se ayuna? Alguno atrevidamente decía, ayunar es bueno porque nos baja de peso. Pues no, para eso son las dietas. El ayuno es otra cosa. El ayuno es privarnos del alimento material para mortificar la carne. Que siempre está lista para caer en la tentación y para el pecado. Porque mortificando la carne, el espíritu es pronto para hacer la voluntad de Dios. En vez de disminuir nuestra fuerza, el ayuno nos da fuerza espiritual para seguir adelante. Yo hoy quiero llamarlos a todos en el nombre de Jesús y por medio de la palabra a no tener miedo a ayunar, a exigirnos y hacer sacrificios. Pero el ayuno como privación del alimento en sí mismo no tiene sentido si no ha unido a una profunda meditación de la palabra, a una decidida oración. Oración, encuentro con Dios para orar por los otros, por los hermanos, para entregarle a Dios nuestra vida. Y también perdería sentido si lo desligamos de la caridad. Por eso, si hoy vas a ayunar hoy viernes, lo que no vayas a consumir porque lo ofreces como ayuno, lo debes dar a alguien que tenga más necesidades que tú. Porque pobres no somos nosotros, hay personas que tienen menos posibilidades que las que nosotros tenemos y debemos ayudarlos. En mi parroquia, yo adelanto una campaña los primeros viernes, pero en cuaresma yo creo que todos los viernes podemos ayunar al menos una comida y la donamos para el habitante de la calle. Desde la parroquia, como una gran obra que nace del espíritu de San Francisco, lo hacemos. Allí en la parroquia hay una urna donde cada uno deposita su ayuno, el valor de lo que ofreció, y eso luego se convierte en una cena para los más necesitados, los de la calle, los sin familia, los despreciados. Recuerden, hoy estamos llamados a ayunar, pidiendo conversión por ti y por mí, pidiendo la conversión del mundo. Nos unimos en oración y nos unimos en caridad. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Dios, yo deseo con todo mi corazón e imploro a Dios que bendiga a esta comunidad virtual, bendiga a cada uno de ustedes y sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración y que la Santísima Virgen María nos acompañe. Bueno, ahí está el Padre Yaldemar, yo creo que más claro no canta un gacho. No es, hoy hay unos que comen así, o sea, les sale el pescado y no comen, tragan, jartan. Discúlpeme la expresión, pero es así para que me entiendan. Entonces, ese es el ayuno. No, mire, hay gente aguantando hambre, mucha, mucha gente. Y no en los barrios pobres, para la orilla del Conveima, no. Hermanos pobres, hermanos que se quedaron sin empleo, hermanos que se quebraron. Ayer hablaba ese artista de Full 80, aquí ya había acabado Full 80, ya lo cerraron. Eran seis discotecas, 90 empleos directos. Y no eran esas discotecas para ir a volverse una piltrafa emborrachándose, no para escuchar música. El tipo bar, el tipo donde usted entra y se toma unas cervezas para compartir. El trago no es malo. Qué gran bendición es el vino bebido en su momento y con medida. Ir a cenar, unas cervezas, unos vinos en familia. Come y bebe con tu mujer y tus hijos del fruto de tu trabajo. El problema es que usted vaya con la moza y deje a sus hijos aguantando hambre y se tire la plata con la tiniebla. Ese es el pecado, ese, ese es. Y decía este artista, tantas personas que se han quedado sin empleo. Estoy viendo aquí una noticia en el olfato que me parece llamativa porque a veces la... Con un médico que está investigado por presunto abuso, médico acusado de presunto abuso sexual de siete pacientes volvió a laborar en la zootrauma. Y su gerente hace claridad de que está en investigación, no está condenado. Y que ellos tienen que levantar, o sea, tienen que acatar la orden del juez y dar el empleo porque tiene un contrato. A veces uno no entiende las cosas de la justicia. Y entonces son como papas calientes que les toca manejar a los gerentes de las empresas, ¿no? Entonces ellos hacen claridad y les voy a colocar esa nota porque me parece que es importante. Que es al lugar donde ellos hacen claridad de por qué tienen que volver a recibir este médico. No está condenado. Pero recuerden que usted es inocente hasta que un juez lo vence en juicio. Y aquí tenemos la costumbre de que por las redes condenamos y matamos. Por ejemplo, aquí cuando sale alguien que fulano me robó y me... Yo no reenvío eso. Y ojo, usted no se ponga rabicaliente a reenvier nada. No, es que Pepe Pérez robó. No, eso no lo tiene que decir usted, lo tiene que decir un juez. Y si no lo dice un juez, la persona es inocente y lo puede mandar a usted por calumnia. Sí, señores, todas las redes es delicado. Yo a veces le pido a Dios que me dé mucha sabiduría para no ir a lastimar y a dañar a alguien. Porque uno a veces, como dice mi madre, por ponerla a María Ramos, la embarramos. Les quiero invitar, mire, la página de la arquidiócesis de Ibagué tiene para hoy, mire, La Voz en el Desierto, un programa a las once y media en Paz Estéreo. Pero tan chévere, ¿no? La emisora de la arquidiócesis de Ibagué, 88.8 Paz Estéreo, que tiene una programación muy especial, que está muy enfocada en la evangelización y en las cosas de comunidad. Mire, la voz, mire todos los programas. El Santo Viacrucis a las 10 de la mañana hoy, por 88. Le voy a colocar ahí el link para que ustedes se conecten. Voy a aprovechar, el Padre Aldemar ayer predicó una voz en el desierto, un programa precisamente de Paz Estéreo y del arquidiócesis de las redes. Hizo una prédica y le tocó al Padre Aldemar el segundo día de cuaresma. Vamos a escucharlo, que a mí me encanta escuchar las prédicas del Padre Aldemar. Los saludo muy especialmente en este segundo día de cuaresma. Hoy es jueves y qué bueno que podamos meditar desde la Palabra de Dios lo que el Señor nos va pidiendo en este tiempo de cuaresma. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pongámonos en las manos del Señor y pidamos la fuerza del Espíritu para que Él, a través de Su Palabra, ilumine nuestra vida. Señor Jesús, en Tus manos, encomendamos este momento tan especial de encuentro a través de la Palabra. Ilumínanos con la fuerza de Tu Espíritu de manera que podamos comprometernos en este proceso de conversión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Meditamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versos 22 al 25. Y les decía, El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes, y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero tres días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente, Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, de cada día y me siga. Le digo, El que quiera salvarse a sí mismo, se perderá, y el que pierda su vida por causa mía, se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde o se disminuye a sí mismo? Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos descubrir en esta palabra, que el plan de Dios, el plan de salvación, incluye la cruz. El sufrimiento de Cristo, no es un sinsentido, es un sufrimiento redentor. Ahora bien, constantemente nos encontramos, con la gente que dice, que la cruz es ese sufrimiento, que adolece, que cansa, que fatiga, que fastidia. Pues no, la cruz no es algo feo, no es algo despreciable, como tampoco cabe en la cabeza, del cristiano, el término resignación. Cuando el cristiano, mira hacia el crucificado, descubre el sentido de su vida, de una vida llena de alegrías y de tristezas, de esperanzas, pero también de sufrimiento. Es mirando el crucificado como encontramos el significado de nuestra vida. Cuando yo miro la cruz, descubro que la cruz es amor. Cristo ha dado la vida por mí. Me ha perdonado en la cruz. La cruz para mí es entrega. Entrega generosa y total. Esa ennegación, esa esperanza. La cruz para mí como cristiano y como sacerdote es triunfo. Por eso no puedo decirle al cristiano, si estás casado con alguien que te hace la vida imposible, esa es tu cruz. Porque entonces diría que la cruz la puedo tirar en la primera oportunidad posible. No. La cruz es amor. Así tenemos que verla. Tampoco puedo decirle a una persona que se resigne a vivir en el sufrimiento. Le tengo que decir que su sufrimiento tiene que ser unido a Cristo en la cruz para ser ofrecido al Padre. La cruz es una exigencia para el discípulo. No puedo seguir al Señor si no asumo la cruz. Puedo decir entonces que si yo quiero asumir el camino disipular, tengo que asumir a Cristo crucificado. Si vamos al texto, ese capítulo noveno, en el verso 23, hace los requerimientos del seguimiento el mismo Jesús. Dice, si alguno, y cuando Jesús dice si alguno, está abriendo las puertas al discipulado, a toda persona. No está excluyendo a nadie. Todos podemos emprender hoy un seguimiento serio, definitivo, con el Señor. Él dice, si alguno quiere seguirme, y cuando dice si quiere, me pide una respuesta voluntaria. Cristo no me obliga. Si yo conozco a Cristo, y sé que es lo que me ofrece, si miro al crucificado, y sé que en Él hay victoria, me arriesgo con Él. Lo doy todo por Él. Yo no estoy obligado, pero el amor de Cristo, me lleva a dar lo mejor de mí, por la salvación del mundo. Me lleva a ofrecerme. Jesús me pide como tercera condición, negarme a mí mismo. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Pues bien, si la cruz es amor, si la cruz es entrega, si la cruz es abnegación, ahora me pregunto, ¿yo quiero seguir al Señor? Por tanto, quiero negarme a mí mismo, negarme a buscar mi propia satisfacción, mis placeres, para entregarme sin medida, por amor a Dios y a los demás, por la salvación de los otros. Es una buena pregunta, ¿qué tenemos que hacernos? La cuarta condición, que cargue con la cruz. ¿Pero con cuál cruz? ¿Con la de Cristo o con la mía? Cristo ya cargó por mí. Ahora bien, ¿cuál es mi cruz? Mi cruz no es mi pecado. Desde luego que no. Porque si la cruz es pecado, hay que abandonarla, hay que tirarla. La cruz es mi propia realidad. Lo que estoy viviendo en este instante, en este preciso momento, mi cruz es mi propia condición. Muchas veces uno quiere ser lo que realmente no es. Yo digo que en este momento, muchos laicos quieren vivir como curas, y muchos curas quieren vivir como laicos. Si yo quiero vivir, yo como sacerdote, quiero vivir como laico, no estoy asumiendo mi cruz. Hoy el Señor me dice que hay que asumir la cruz. Mi cruz es mi realidad. Yo, sacerdote, tengo unas limitaciones, y esas limitaciones, tengo que asumirlas. Tengo unas exigencias en mi vida personal, tengo que asumirlas. Pero cada uno de ustedes, soltero, casado, niño, estudiante, lo que eres, asúmelo, no viva una vida prestada, vive tu vida, delante de Cristo, delante del Señor. Hoy el Señor, me dice que si asumo la cruz, tengo la capacidad de colaborar con Él, en la transformación de la realidad. Y entonces, cuando yo asumo la cruz, asumo que tengo limitaciones, asumo que hay cosas, que yo no puedo cambiar, asumo que hay otras, que puedo cambiar totalmente, y asumo que hay otras, en las que puedo contribuir, a mejorar la realidad. Hoy mis hermanos, el Señor, me dice, que la cruz, es una experiencia, de reconocer, que yo no soy capaz, de vencer solo. Necesito de Cristo. Por eso me dice, niéguese a sí mismo, cargue su cruz, y sígueme. Tengo que aprender, a mirar hacia la cruz. Aprender a mirar, que Cristo venció, en la cruz por mí. Y que con Él, yo también venceré. Continuamente, a mis feligreses, les aconsejo, que no hagan como todos, que colocan el crucifijo, en la parte, de la cabecera, de su cama, al respaldo. Yo les digo, colóquenla, al lado de los pies, para que incluso, acostados, puedan mirar a Cristo, y no se dejen vencer, por el desaliento. Porque mirando a Cristo, son capaces, de levantarse, al otro día, con una esperanza, con la esperanza, que si abrazo la cruz, venzo, venzo el mundo, venzo el pecado, venzo la dificultad. En la cruz, mis hermanos, aprendo a donarme, en el servicio, a desgastarme, por los otros, y consigo, agradar a Dios, y buscar, mi salvación, en la ayuda, de la salvación, de mis hermanos. Una buena pregunta, que nos podemos hacer, para finalizar, la reflexión, es la misma, que plantea el Evangelio, de que le sirve, a uno, ganar el mundo, si se pierde a uno mismo, de que me sirve, aceptar lo que el mundo, me plantea, si pierdo la salvación. El mundo nos ofrece, tantas cosas, que nos hacen sonreír, tantas soluciones, momentáneas, pero no nos ofrecen, la felicidad eterna. Yo les propongo, estas preguntas, la primera es, yo quiero seguir a Cristo, aceptando y abrazando, su cruz. Segunda pregunta, quiero hoy, renunciar a lamentarme, para aprender a ofrecer, mi sufrimiento, por la salvación del mundo. Tercero, renuncio hoy, a lo que el mundo, me plantea, como placentero, y donde aparentemente, no existe el dolor. Y lo último, deseo, con todo el corazón, seguir, a partir de este momento, a Jesús, en quien creo, que existe la victoria. Mis hermanos, la tarea del día, la acción del día, tomo mi cruz, acepto con paciencia, las dificultades, que hoy se me presentan. Deseo, con todo el corazón, que el Señor, les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está el camino de cuaresma, me encanta escuchar al Padre, como nos predica el pan pan, si pongamos al Cristo, a los pies para verlo. El Padre me hizo acordar una vez, algo que yo hice, parecido, en la Biblia, yo leí una frase, que me impactó, los que, creo que es Juan 612, creo, no estoy seguro, no soy bueno para las citas, pero, voy a buscarla, hagámosle de una vez, esto aquí, a lo que vinimos, vamos, los que creen en mí, eso es lo rico, este, mayores cosas harán, por eso me encanta el Google, el Google sabe mucho, Juan 412, de cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, el que cree en mí, hará las cosas que yo hago, y aún mayores, yo decía así, yo soy seguidor de Jesús, y creo en Jesús, puedo hacer lo que Él hace, seguirlo, soportar, maravilloso, oiga, un saludo a don Leonardo Balbuena, oiga, por aquí lo estamos esperando, por una visitica, don Leonardo, tiene falla, y, yo puse esa frase, Juan 1412, Juan 1412, voy a, bueno, creo que usted me va a preguntar, ya los veo, voy a colocarla, déjenme, es que está, es eterno, perverso, les aseguro que el que cree en mí, hará las obras, y todavía más grandes que yo, porque voy donde el Padre, esa frase, es muy linda, Juan 1412, se la voy a colocar en el chat, que después no me digan que, déjenme, porque es que a mí se me olvida, si no lo hago así, de una, yo lo escribí en una cartulina, y lo puse a los pies, como seis meses, pa, que no se me olvide, mañana, febrero, 20 días, el camarógrafo y el fotógrafo, un saludo a nuestros amigos, está cumpliendo años, el Padre, Daladier, Lugo González, 20 años de vida, y ayer hablamos con Monseñor, ay, les tengo el saludo de Monseñor, déjeme, se los coloco aquí, un poquitico, bueno, a Monseñor, Flavio, es que quiero mirar los cumpleaños, déjeme, yo miro los cumpleaños, ay, pues que no se me olvide, es que yo tengo una memoria, Dios mío, perdónenme, perdónenme, porque la memoria mía es prodigiosa, Pablo, Adriana Lucía Hernández, un saludo para Adriana, Bea Germán Vargas, está cumpliendo años hoy, María Camila Aroca Aguilera, Marta Lucía Díaz Gómez, son los que están cumpliendo años, Miller Meneses Zapata, estoy mejorando por ella, el COVID la tuvo malita, qué rico, Miller, que esté celebrando un nuevo año de vida, bendiciones, Ángela Vega, Héctor García, Nelson Cuesta, Arlen Márquez, Sandra Barón, un saludo para todos ellos, que el Señor los bendiga y los guarde, les tengo un regalito, antes de irnos con las efemérides, bueno, creo que fotos por aquí de Monseñor, no de tener por acá, ah, ayer yo estuve, venga les busco a ver si de pronto, sí, yo debo tener, alguien me decía que la foto de Monseñor conmigo, yo le estaba tomando unas declaraciones en una rueda de prensa, y salió este pecho, pues bueno, pero nada, Monseñor Flavio, es un hombre maravilloso, Dios lo bendiga, de muchos años, 77 años, yo quiero mucho a Monseñor Flavio, muchos queremos mucho, yo aprendí mucho con él, me enamoró de San José, el gran desconocido, mire, por aquí tengo la voz de, regáleme, que ayer tuvimos un momentico de, déjenme aquí, yo le busco la, la voz de Monseñor, que nos regaló un saludito ayer, perdónenme un poquitico, a ver, yo lo, trato de ubicar bien el sonido acá, con este, micrófono, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, Monseñor, ¿cómo ha estado su merced? Bien, sí, gracias, a mí, bien, bueno, ahí vi una homilía suya, que yo no había visto de los 50 años, allá en Nuestra Señora, la Divina Pastora, por allá en Antioquia, la vimos, hoy la pasamos hoy, oiga, muy linda, no conocía ese sitio tan bello, sí, es un sitio muy bonito, ah, bueno, Monseñor, solo llamé para saludarle, para reiterarle mi cariño y mi afecto, para darle gracias a Dios por su vida, y usted sabe que usted es nuestro arzobipo de mérito de Ibagué, usted es de nosotros, de Ibagué, y se le quiere, y se le recuerda, y le damos gracias a Dios por haberlo tenido entre nosotros, y que todavía esté por ahí por las redes, lo vemos, y eso nos alegra mucho el alma, para desearle feliz cumpleaños, muchas bendiciones, gracias por enseñarme, y enseñarnos a amar a San José, el gran desconocido, que María Santísima, el Padre Pío y Jesús de Nazaret, lo bendigan, y feliz cumpleaños, Monseñor, muchas gracias por todo, y usted sabe que aquí en Prodiogar se le quiere, muy amable, por tu saludo, tu recuerdo, tus palabras, y tu oración, y como tú dices, yo los quiero, y los recuerdo a todos muchísimo, oye, un abrazo, Monseñor, regálenos su bendición, por favor, mucho gusto, que yo aquí, y a todos, en el hogar, allí, los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, muchas gracias, felicidades, Monseñor, un gusto saludarlo, gracias a ti, muy amable, gracias, ahí está Monseñor Flavio, qué lindo, nos envió el saludo, y la bendición para usted, y para mí, qué maravilloso, que Dios bendiga a Monseñor Flavio, hombre maravilloso, bueno, los voy a dejar con las efemérides, pero, al momento dejarlos con las efemérides, y, y con, la mirada al pasado, del Capi, Hernando Romero Barliza, pues, damos gracias a Dios, por la vida de Monseñor, mejor encerraditos, que enterraditos, y no puedo hacer el símbolo, porque tengo el micrófono en las manos, vivan este día como el primero, como el único, como el último, que el Señor Jesús los cuide, que les dé, mucha salud, este fin de semana cuidarnos, han bajado un poquito las cifras, pero no, se ha ido el COVID, oiga, le están diciendo al gobierno, oiga, el gobierno, si es incoherente, nos está diciendo, nos van a clavar, nos van a clavar, van a sacar del bolsillo, yo no sé de dónde, uy, disculpen, me vieron gana de estornudar, estoy levantada, por la mañana, lo constipa uno esto, levantarse, intentó llover, no llovió, pero bueno, bendito sea el Señor, todo, es bendición, les estaba diciendo que, lo van a clavar, yo no sé de dónde van a sacar la plata, unas empresas quebradas, y dijeron que sacó un decreto, reduciendo costos, y eso anda el presidente, la vicepresidenta, el ministro, corriendo como una loca, para arriba, tomando fotos, para cuatro vacunas, eso es vergonzoso, dice Daniel Sanpero Espina, reprogramaron la hora de vacunación, de hoy en Cali, para que el señor ministro de justicia, alcance a llegar, para tomarse la foto, al lado del hombre chuzado, la cepa de lagartos, que está engendrando el coronavirus, no tiene nombre, cepa de lagartos, vergonzoso, a qué jugamos, sacan decretos chimbos, decretos chimbos, que ahorro, que ahorro, y gasten plata, y la vicepresidenta, para arriba, pago como una loca, y la gente está indignada, indignada, mucho la gente está enverracada, eso son una partida de sinvergüenzas, y a los médicos, y a las enfermeras, hay que no hay plata, hay que no hay que ir contratándolos, por tres meses, indignidad, infamia total, y haciendo show, bájenle a la papallera, dejen de gastar su plata, y la mía en esas pendejadas, y vacunen a la gente, que Dios les ha de pagar, lo que les toca hacer, lo que dice ahí, agradecerle, a un funcionario público, que haga obra, con mi plata, es como darle gracias al cajero, porque me devuelva mi dinero, cajero electrónico, y, eso es como esperar, que a uno le den la cruz de Boyacá, por llevar el mercado a la casa, así de sencillo, no nos vengan con cuentos pendejos, no nos cuentan, no nos quedan tan pendejos, Dios los bendiga y los guarde, y si, si estoy en Berracá, Dios los bendiga y los guarde, chao, chao, y que dejen las envergüenzadas, de estar haciendo show, con mi plata y con su plata, el país está en una situación, muy difícil, para que estos infames, estén gastando nuestra plata, me calenté, Es la voz de Enrique Olaya Herrera, presidente de Colombia, de 1930 a 1934, quien murió el 18 de febrero de 1937, Un día como hoy, en 1564, muere el pintor y escultor italiano, Miguel Ángel, autor del David, porque parece que esa no es la efeméride de hoy, parece que ahí metí el dedito, donde no lo tenía que meter, discúlpeme, discúlpeme porque la de hoy está muy chévere, perdónenme en esta, y otras cuatro, regáleme en un minuto, metí mal el dedito, al pasado, RCN, hemos visto así transformarse, en elementos de riqueza grandísimos, regiones tan bellas, como el valle del Cauca, es la voz de Enrique Olaya Herrera, presidente de Colombia, de 1930 a 1934, quien murió el 18 de febrero, de mil, bueno, parece que tengo ahí un problemita, entonces ustedes me van a perdonar, pero hoy las efemérides, que son de nada más ni nada menos, regáleme un minuto, yo corrijo esta situación, se me fue el audio, creo que lo tengo acá, voy a mirar, regáleme un minuto, acá tengo el otro computador, a ver si... En 1934, fue fundado en Bogotá, el colegio Liceo Hermano Miguel de la Salle. Regáleme. Regáleme. El 18 de febrero de 1929, se anunciaron los primeros premios de la Academia, conocidos comúnmente como los premios Oscar, la cinta El Cantante de Jazz, recibió una estatuilla, por ser la primera película sonora de la historia. La tecnología a veces nos hace picardías, yo les voy a pedir a ustedes que me tengan un poquitín de paciencia, pero yo siempre tengo plan B, plan A, plan C, plan D, plan F, plan H, porque los computadores fallan, uno no se puede confiar de estos mugres, porque cuando uno menos acuerda, lo dejan en la calle. Entonces regáleme un minuto, yo voy a colocar acá el sonido en el otro PC, y les voy a colocar las efemérides directamente desde este computador. Regálenme un minuto y ya les corrijo la situación, porque es una efeméride muy chévere, y además es de fin de semana y no quiero, no quiero dejarlo sin ella. Bueno. El 19 de febrero de 1602, el visitador español Luis Enríquez funda la ciudad de Paipa en el departamento de Boyacá, ciudad reconocida por sus aguas termales. Y esta es la voz del escritor y filósofo italiano Umberto Eco, autor de El nombre de la rosa, quien murió el 19 de febrero del 2016. Soñé que Alicia iba sola por una sabana lúgubre hacia un lugar siniestro donde la esperaba un hombre que podía ser barrera. En 1888, nace en Rivera Huila el escritor José Eustacio Rivera. Su obra maestra fue la novela La vorágine. La costura del libro estaba bastante bien, y en realidad el libro también se conserva muy bien. El 19 de febrero de 1926, un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso, es subastado en Nueva York por 106 mil dólares. Solicito a esta asamblea me permita continuar consultándolas al líder de la revolución, el compañero Fidel. Un día como hoy, en el 2008, Fidel Castro renunció a la presidencia de Cuba. Días después, el parlamento de la isla eligió a su hermano Raúl como su sucesor. Mirada al pasado, RCN. En el 2015, murió el actor Fran Ramírez, recordado por sus personajes en la televisión y en el cine, y que aquí escuchamos en su actuación en la película La estrategia del caracol. Nosotros tenemos razones jurídicas para ganar. Yo estoy preparando un memorial. ¿Y qué vamos a ganar con él? Tiempo, mi señora Trinidad, tiempo. ¿Cómo fue? No sé decir... Y el 19 de febrero de 1963, se apagó la voz de Benny Moré, para Celia Cruz, el más grande intérprete de la música cubana. Sobre Benny Moré, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que en la música cubana fue lo más grande que hemos tenido. El llamado bárbaro del ritmo se fue demasiado pronto, el 19 de febrero de 1963, a los 44 años de edad. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los dos. Con sentido del ritmo para bailar. Hace 55 años, el 19 de febrero de 1963, falleció Bartolomé Maximiliano Moré, conocido como Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Son como alemán para reír y cantar pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Bien, Capi, bien. Bien, Benny Moré. Bien, Benny Moré. Qué bien. Viene a esta hora la morada. Pero ahí tengo mi foto con Fidel o yo. ¿Ah, sí? Para mi banidoteca. Que ahí la estoy armando. La tiene ahí en la sala. ¿Qué más tiene la banidoteca? A ver, ¿qué más tiene en las fotografías por ahí? Tengo con Bill Clinton. ¿Eh? Te ve, le cuento. Con Bill Clinton. Claro. Vea. Tengo ahí mis reporterías mundiales y nacionales y coloquiales. Todo está ahí en la banidoteca. Me acordé de esos momentos saciagos en que uno salía tanto y había tanta historia recogida en este país y en el mundo. Se la tendremos, Capi, para un día. Para un día también. Por ahí pasaremos. Sí, charlaremos. Claro que sí. Muy bien. 4.48.